¿Quieres armarte un planta solar y no tienes mucho presupuesto? El día de hoy te voy a enseñar a armar una planta solar muy económica y muy fácil de instalar. Así que quédate aquí y dale like con la mejor energía. ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a volver realidad tu sueño de tener una planta de energía solar muy económica. Y fácil de instalar para que puedas comenzar ya mismo a beneficiarte con los rayos del sol. Para esta planta vamos a utilizar un panel solar de 150 vatios, un controlador PWM de 30 amperios a 12 voltios, una batería en gel de 100 amperios a 12 voltios y un inversor de onda modificada de 1000 vatios a 12 voltios. ¿Cómo vamos a proceder para conectar todos estos elementos y volver realidad ese sueño de poder generar tu propia energía con los rayos del sol? Finalizando el video también vamos a ver el circuito de conexión para la salida de corriente alterna, la salida de energía de nuestra planta solar. Bien, vamos a ocupar el panel de 150 vatios, el panel va a tener un positivo y un negativo. Para poder conectarnos a ese positivo y a ese negativo no vayan a hacer esa chambonada de que cortan el cable MS4 que viene originalmente en el panel, pelan el cable y lo empalman. No, eso es una porquería, eso no lo vayan a hacer nunca. Deben comprar conectores MS4, poncharlos al cable que van a conectar al panel y en la descripción del video les voy a dejar el video de ponchado de MS4 para que aprendan a hacerlo. Bien, vamos a conectar el positivo y el negativo. Básicamente el MS4 macho lo vamos a ocupar para conectar el negativo porque es que el panel viene con un negativo en hembra. Entonces vas a conectar la hembra con el macho, por eso necesitas ponchar en el negativo que estamos representando aquí de color azul el MS4 macho. Y en el positivo, en el cable rojo, vas a ponchar el hembra porque en el panel solar el positivo viene en macho. Vas a cortar el cable y lo vas a interrumpir con un mini breaker de corriente directa de 16 amperios de un polo. Vas a interrumpir el positivo. Y después vas a ingresar al puerto positivo del controlador de carga PWM. El controlador de carga PWM y los MPPT, los controladores de carga, vienen con un símbolo aquí, eso es muy fácil. O sea, aquí viene el puerto positivo y negativo y viene el simbolito del panel solar. Y viene el puerto positivo y negativo con el símbolo de la batería para conectar ahí tu batería. Entonces, básicamente vas a conectar el positivo pues donde va el positivo del panel, pero lo interrumpes por un breaker de corriente directa de 16 amperios. El negativo lo dejas pasar derecho. Vamos a ocupar el cable solar de 4 milímetros cuadrados, tanto para el positivo como para el negativo. Y si no, pues no lo consigues o... Bueno, no te digo que no tienes la plata porque es que realmente el cable solar y el cable AWG son muy similares en precio. Entonces, si no lo encuentras pues puedes utilizar el cable... Cable número 12, como mínimo, ojalá número 10 para hacer las conexiones. Bien, vas a salir con ese mismo cable solar 4 milímetros cuadrados o con el cable número 12 o ojalá número 10 a la salida de la batería. Eso si ocupas o si utilizas controlador PWM, porque es que el PWM deja pasar la misma corriente del panel hacia la batería. Bien, entonces vamos a ocupar el mismo cable porque es que el controlador PWM no va a aumentar la corriente del panel. Va a dejar pasar la misma corriente que venga del panel hacia la batería. El controlador MPPT si aumenta la corriente porque disminuye el voltaje. Pero en este caso, pues como es un proyecto tan pequeño, tan económico, podríamos hacerlo con PWM. Porque es que el panel de 150 vatios, pues básicamente trabaja con 18 voltios, 16 voltios. Y la batería para cargarla, una batería de 12 voltios, el controlador le va a entregar 14. Entonces, básicamente la entrada de voltaje y salida de voltaje va a ser muy similar. Ya si fuera un panel mucho más grande, pues sí tendrías que utilizar un controlador MPPT. Porque es que el controlador MPPT lo que hace es que el exceso de voltaje de tensión que venga del panel lo convierte en corriente. Y por eso aumenta la corriente y por eso se coloca un cable más gruesito a la salida del controlador. Como es un PWM, podemos utilizar el mismo cable de entrada y salida. Entonces, la salida de la batería, tenemos el icono de batería y pues salimos con el positivo al positivo de la batería. El negativo con el negativo de la batería. Vamos a interrumpir aquí el positivo. El positivo lo vamos a interrumpir con un breaker de 32 amperios de un polo de corriente directa. Ahora, la conexión de la batería de positivo y negativo es el mismo cable de entrada. Es el mismo porque el controlador es PWM. Entonces, la salida hacia la batería lo vamos a utilizar con cable para batería número 4. Porque es que el consumo de corriente o lo que va a sacar de corriente el inversor, lo que va a sacar de corriente el inversor, lo que va a sacar de corriente el inversor va a ser mucho mayor. Porque tiene que convertir estos 12 voltios en 120 voltios, que es la salida. Bien, entonces, para ir terminando la configuración de esta planta, le recomiendo que el cable sea el mismo o puede ser un cable más gruesito. Entonces, las protecciones sí que sean las mismas protecciones que hemos nombrado en este video. Ahora, la conexión de salida de alterna, este circuito de panel solar, esta planta de panel solar, lo que nos va a permitir energizar es unos 4 bombillos de 12 vatios. Vamos a coger y vamos a hacer como una extensión, en donde vamos a tener en esa extensión 3 cables. Un cable que sería la fase o la línea, otro cable que sería el neutro, lo extendemos hasta el final, que llegue el circuito, nos prendemos en paralelo, cortamos ahí el cable, hacemos un empalme aquí, bajamos con la línea y bajamos con el neutro, a un toma corriente para cargar celulares, y de pronto un computador portátil, y el cable de la tierra lo vamos a mandar donde esté nuestro polo a tierra, nuestra vivienda, y para cada bombillo pues mandamos la línea, la interrumpimos con un interruptor y el neutro lo bajamos directo. Y lo mismo hacemos con los otros 3 bombillos. El cable que vamos a utilizar para corriente alterna, vamos a utilizar como mínimo cable 12, podemos utilizar cable 10, y el breaker que vamos a utilizar es un breaker de corriente alterna de 6 amperios, para interrumpir la fase, vamos a utilizar una clavija de 3 patas de 15 amperios, la conexión a tierra con cable número 12 puede ser, hacia el respetivo polo a tierra, y el panel, el chasis del panel de aluminio, tiene unos huequitos, en un huequito de esos nos prendemos con un cable, un tornillo, un terminal, y bajamos para conectar a tierra el panel solar, eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces muchísimas gracias por haber participado en este video, no olviden suscribirse, no olviden que vamos a lanzar nuestro próximo curso de energía solar y te estás quedando por fuera, escríbeme aquí en la descripción de este video para reclamar tu beca al 80% y poder participar con nosotros de nuestras clases en vivo, conmigo, más un mes de acceso a la plataforma donde está toda la información, exámenes y demás. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan con super stickers, sin ustedes no podríamos seguir con esta saga de videos donde estamos compartiendo la mejor energía. Muchas gracias.